El pasado mes de agosto de 2018, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Teba fue requerida para incorporarse al dispositivo de búsqueda de una persona en una localidad sevillana, siendo localizado con éxito el desaparecido. Asimismo, esta agrupación intervino activamente en las labores de ayuda y socorro de los vecinos de la comarca de Guadalteba en las inundaciones de octubre de 2018. Por sexto año consecutivo, recibe la acreditación don Antonio García Rey, responsable de Protección Civil de Teba, y entrega don Cristóbal Miguel Corral Maldonado, alcalde del Ayuntamiento de Teba. Que no sé si sigue siendo el alcalde más joven de la provincia, no sé si sigue siéndolo, yo creo que sí, ¿no? El alcalde más joven de la provincia de Málaga. ¿No, alcalde? Sigue siendo el más joven de la provincia, ¿no? De España, de España. Ah, de Andalucía, de Andalucía, me dice. Mira qué bien. Bueno, ¿en el municipio ha quedado alguien? Bueno, el escenario es grande. Oye, después, por cierto, vamos a hacer una foto de grupo a petición del fotógrafo del diario sur, una foto de grupo con todos los distinguidos y mencionados y premiados y todo de eso, ¿vale? Gracias. Gracias. No me vais, no me vais, que tenemos una sorpresita. Queremos reconocer este año al voluntario don Francisco Sevillano Sevillano por la agrupación de protección civil de Teba, por su dedicación a favor de la seguridad y entrega a la población a lo largo de 30 años de servicio ininterrumpido. Entrega la acreditación el responsable de protección civil de Teba y la recoge Francisco Sevillano. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Francisco. A todos ustedes, está diciendo. ¿Vamos? No, 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 ya lo podemos mover, ¿no? Muchas gracias. Gracias, enhorabuena. Enhorabuena. A seguir para adelante. La fórmula que vence el espíritu de la contradicción. Carlos. Muy bien. A ti. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Equipazo. Gracias por vuestro servicio. Gracias, alcalde. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.